Así es que rápido, vamos a arrancar nosotros con este tema y que tiene que ver, ya lo digo, rápidamente con Luis Zárate. Recuerdan ustedes, sí, jugador de Olimpia, está de hecho como para disputar Copa Libertadores, pasó un gran momento, se le filtraron videos, bajó el rendimiento, ahora está de vuelta, pero en realidad ahora es noticia por algo, por una confesión, que tiró la novia, la novia que también es un poco mediática, porque ya de hecho había protagonizado algunas publicaciones. Sebastián Rodríguez, ¿le huele el pie entonces la novia a Luis Zárate? No, 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 al revés creo que es. Al revés, según entiendo. Si tenés razón, le encanta oler mi pie, dice la novia. Luis Zárate es el que huele el pie de su novia, tenés razón. Me confundiste, me confundiste. Bueno, Belén Zamudio se sumó a este challenge que se está haciendo en Instagram de las 10 curiosas sobre mí o sobre mi pareja o sobre lo que sea. Belén Zamudio se llama la señorita que es novia de este jugador de fútbol, del club Olimpia, que hizo un listado de las 10 cosas random o las 10 cosas curiosas de su novio Luis Zárate. Dice Belén Zamudio, así arranca el listado y es el punto que más llamó la atención de los 10 que hizo. Dice, punto uno, le gusta oler mi pie cuando tiene cerca, dice Belén Zamudio. Dos, leo los 10, ¿verdad? Sí. Dos, odia que le pida su comida, se enoja y deja, no quiere invitar Luis Zárate. Tres, le gusta el helado granizado. Cuatro, cuando sale una nueva música, escucha hasta traumarse y después odia. Cinco, nunca sabe qué pedir, espera que yo pida primero. Seis, solo come costilla ancha. Siete, su ropa blanca no se puede manchar ni ensuciar porque se pone histérico. Ocho, cuando usa ropa negra no tiene que tener pelusa o si no, no usa más. Nueve, le encantan los animales salvajes, en especial el león. Diez, su sueño es hacer un safari en Sudáfrica. Ay, me asusté. Su sueño va a ser un... Decía Belén Zamudio, la novia del señor Luis Zárate, que contó que Luis Zárate tiene como cierto fetiche con los pies aparentemente. Pensé que era Rubencito en la foto. Yo también. Mira, ahí se le detiene cierto aire. El diputado nacional Rubén Rubén. Lo único peculiar es lo de los pies. Espera, pero ya, con Zárate ya conocimos algunos que otros fetiches, ¿verdad? De acuerdo a su video, sus audios que se habían filtrado y compañía. Este es nuevo. Que le gusta oler el pie de la novia. En el anterior video, ¿no vimos eso? No. No salió, tal vez. En el anterior video, no eran precisamente unos pies. Lo que estaba besando. Ahí no vimos. Por eso es lo que yo iba a decir. Pero la diferencia, César, ¿sabe por qué no viste eso? Porque a él le gusta oler los pies de la novia. En aquel video no estaba con la novia. No estaba con la novia. O sea, es muy íntimo ya oler el pie. Tiene que haber una conexión distinta. Bueno, pero es diferente luego, chico, entre la, como quieran llamarle, y la oficial. O sea, es muy diferente. No me digas enseñando. Claro, por supuesto que sí. ¿Cómo es? Y no, y es diferente. El fetiche es diferente. Los juegos son diferentes. Te pregunto porque nunca me pasó, ¿verdad? Sí, con la amante, generalmente, es que hacen esto de oler el pie. ¿Sí? Y con la novia hacen como lo más clásico. Lo más íntimo y delicado oler el pie, según él, entonces. Ah, ¿qué hará con la amante, entonces? Y no, y con la chuli, sí, no importa dónde mete la nariz. Pero no, con la novia solo oler el pie. La nariz, Dios mío. Y el suyo. Bueno, vamos uno a uno, ¿verdad? Sí. Con las confesiones que están interesantes. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama Samudio? Belén Samudio. Belén Samudio. Dice, el punto dos es, odia que le pida su comida, se enoja y deja. Ah, bueno. Es hambriento. Es tipo un perro. No es tan claro eso. Es hambriento, es hambriento. No le molestes al perro cuando está comiendo. Por la pinta no se sabe mucho el significado de random. Sí. Porque la idea es, bueno, random es tipo cosas así, extrañas, raras, no comunes, al azar. Es muy común. Es muy común. A mí no es. No es. Y me molesta que me digan. Random es aleatorio. Sí, sí, sí. Bueno, primer punto aplazado. No. Aplazado el primer punto. ¿El primer punto es lo del pie? ¿Por qué? No, el primero que le dije ahora. No, el primero es lo del pie. Ah, el segundo es lo de la comida. Ah, ah. No, lo del pie sí. Bueno, comenzamos por el dos. Aplazado. ¿Por qué aplazado por el pie? Y porque tiene que ser, no, por lo que acaba de leer Seba primero aplazado. No. El dos, claro. Están todos confundidos. No, es que a mí, a mí nomás me digo, ¿por qué tanto escándalo? Si Dios mío, a todo el mundo le gusta oler y la... Espera, vamos a llegar al punto del pie, ¿sí? Vamos punto por punto primero. Vamos al siguiente, Sebastián. Sí, el otro es, le gusta el helado granizado. No se escandalicen, por favor, cálmense. ¿Qué? Sí. ¿Qué es lo que? Sí. Qué raro, ¿sí? Eso es el helado granizado. Claro, es random. No le miren así, no le miren así a Luis Zárate. Punto aplazadísimo. Sí. No, hay que entender que quizás para ellos es algo así muy peculiar el helado. Escucha hasta traumarse y después odia. Todos. Bueno, yo hago eso. Sí, bueno. Todavía no hay random. ¿Ha aplazado también el punto? Dios mío. Sí, no, no. Bueno. A ver, el cinco dice, nunca sabe qué pedir, espera que yo pida primero. Tiene pinta de... Ay, no, no, pero eso es el más caballero. Sí, porque siempre luego su hermano o su novia le defienden el inglés. Tiene pinta de... No sé si está hablando de su novio o de su hijo esta, ¿verdad? Porque después dice, solo come costilla ancha. A la pucha. Mira vos. Sí, es random. A nadie no, aplazado también. Sí, qué raro. Entre los perros, o sea, qué costilla ancha tiene otro significado. Pero no voy a decir. ¿En serio? ¿Qué es? Dios mío, cómo se ríe piraña. El único que entendió es todo que fue piraña. Enseguida cazó la onda. Bueno. Pero no voy a decir, no voy a decir. Así lo hago. A ver, dice, su ropa blanca no se puede manchar ni ensuciar porque se pone histérico, cuenta Belén Zambulio. Y cada vez es más su hijo. Y es como un divo así que ella tiene que decir. Con razón cuando juega no se ensucia tanto. Cuando juega no se pone nervioso. A la pucha. A ver, Sebastián, siguiente. Cuando usa ropa negra, no tiene que tener pelusa. O si no, no, usa nomás. Es el famoso meme, mi ropa tiene todo pelusa. Rubén. Pero con el amarillo, con el rojo, con el verde, no pasa eso. Porque está lleno de pelusa. No se ve pues tanto. Porque no se ve tanto. Dice, le encantan los animales salvajes. ¿Ay? En especial el león. ¡Raw! 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 ¿Eso es literal? ¿Cómo lo tenemos que tomar? ¡Raw! No sé, le gusta el león, dice. Las leonas le gustan. Bueno. Pero ella se fue a verle a un león o algo así, no entiendo. No sé, no sé. Cotilla ancha, león. Dice, su sueño es hacer un safari en Sudáfrica. ¿Los safaris están previos? Ah. Sí, ¿verdad? Sí. Está previo, se hacen. Se quiere ir a África a hacer un safari. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Quiere ver leones de cerca. ¿Qué harán el safari? Y ver leones. Y ver, ver. No, poder ver. Fotografiar, no sé. Más que eso, ¿qué vas a hacer? Ajá. Lo que pasa es que hay como un safari de tiros. De casa. Eso no, por Dios. No está prohibido. No especifica qué tipo, ¿verdad? Seguro dijo en el sentido de sacar fotos. No, le gusta. No, obvio. Sí. Y el último sería lo de lo que le gusta oler su pie. Le gusta oler el pie de la chica. ¿Cómo puso? Le gusta oler mi pie cuando tiene cerca. Vaya a la mano. ¿Cómo sería cuando tiene cerca? Yo asumo que los pies de... ¿Cómo se llama Samuyo? Belén. Belén, perdón. Asumo que los pies de Belén son lindos. Esos pies besables. Pero no sabes que... Porque hay pies besables, no, ni en tanto. Cierto. Pero no sabes qué tipo de aroma le gusta a él también. Cierto. Por eso te digo. De por ahí le gusta así el pugni y... Sí. Qué horrible, Sebastián. Dios mío, Sebastián. Eso es un asqueroso. Dios, ¿cómo? Mira que hay cosas peores. Porque hay personas que le gustan oler los pedos, por ejemplo. Ay, Dios mío. De por ahí la chica llega de un... Creo que trabajo o algo así. Llega súper cansada, se saca el calzado. Yo creo que... La media así medio mojadita, ¿por qué entendés? Y él dice, vamos a oler un poco. ¿Y puede ser? ¿Puede ser? Es que así como hay pies besables... Pasame un poco tu media, Llega. Para mí los pies besables... Así como hay pies besables, ¿verdad? Hay pies absolutamente no besables. ¿Viste? Ese pie medio húmedo, por ejemplo. El que suda y eso. Yo creo que eso es lo que le gusta a Luis Sartre. Eso con las uñitas medio negritas. Yo me acuerdo una vez... Pero de los bebés da gusto oler y besar. Hasta un año, ¿verdad? De una persona ya adulta. Es que los piecitos me parecen empanaditas, como que me esté todo en la boca. Lo que yo digo es si besan. Pero Belén ya no es bebé, es tan lejos de bebé. Si besan y huelen otras cosas. Claro. Eso es cierto. Por ejemplo, no sé, los órganos genitales. Ah, la frucha india. Para no decirlo así específicamente. Por Luis decir. Sí. Claro, ya lo vimos también en un video haciendo de todo. Ya conocemos la performance. Ya conocemos la performance. Así que por favor. Dúdanos, Luis. Digo, basta de escandalizarse porque en serio hay muchas personas que le gusta la mero, el leer, el pie, el todo. Entonces, ¿por qué es lo que tanto escándalo? Sí. ¿A vos te gusta? ¿Qué no? ¿Nunca holiste un pie? No. ¿Nunca besaste un pie? Sí, claro que sí. ¿Sí? Claro, obvio que sí. ¿Chupaste algún dedo? A la frucha. A la frucha. ¿Dedos? ¿Tos dedos te dicen? ¿O querés que se depile? Sí. La clase completamente giró hacia ahí. Sí. Esperá. No, porque vos dijiste que chupaste un dedo. ¿Alguna vez? Y bueno, y eso te pregunta si estaba depiladito o depilado. Claro, claro, obviamente bien depiladito todo, porque la depilación se exige, es una exigencia. Bueno, hagamos lo siguiente. Bueno, está depilado, le mandaba al baño un ratito, amorcito, depilado. Hola, hagamos lo siguiente. Vamos a contar a los random. Una cosa nomás. De ese nivel. Ay, no, bandera. Pero a mí, por ejemplo, lo voy a arrancar yo, porque yo soy el que propuso el juez. A mí. Espera, nada, especificen primero qué es, porque acá se estaban peleando que eso no es random, que eso no es. Claro. Algo X que te guste hacer en la intimidad. Que no es común. Que no es común. No importa si es o no común, ¿verdad? Toma, pues hay dos definiciones en la cosa. Pero espera. Que sea legal también, por favor, chicos. ¿Qué? Ah, bueno, qué bueno que avisaste, qué bueno que avisaste, César. A mí, por ejemplo, me gusta morder tendones. ¿Qué? A la pucha, Arturo, nos filmó todos, boludo. Este, este. Ah, detrás de la rodilla. Dios mío. No sé, me gusta tocar, de hecho, también. En la otra persona, obvio, no me vas a ver así a mí, ¿verdad? Todo el tiempo. Pero esto es lo que me gusta a mí. No sé, es raro, me gusta. Tipo, te vas en el auto y metes ahí la mano y estás jugando con el tendón. Me encanta. ¿Qué cosa más rara, boludo? No sé si es rara, pero es inocente, digo, o no sé. Pero en el momento, ya que abriste la puerta, digo, yo no estoy abriendo. Ya cerré. Yo no estoy abriendo la mía. Pero en el momento de la intimidad, están chapando y vos te vas a... No, no, no. En la previa puede que eso, después ya me olvido, obvio. ¿Y cómo te te arrodillás y...? Y depende, me gusta más acostado. O sea, tipo esos perritos así del barrio. Bueno, siguiente jugador, Sebastián Rodríguez. Tengo, yo soy muy clásico. ¿Vos sos virgen, Sebastián? ¿Qué? No, yo soy muy clásico, dije. Ah, muy clásico. Marcelo está desesperado allá tirando datos. No, no le pregunto. No, él me dice no hace nada, entonces él me dice vos sos virgen, Sebastián. Yo me dije que no hago nada, yo dije que soy muy clásico. Muy clásico, así. Sí, lo normal, lo que hace todo el mundo. Sí, 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 para procrear directo. ¿Cómo revisamos en tu video alguna vez? Bueno, a ver, Nati Balbuena. ¿Qué era? Algún divague que tengas. ¿O qué hagas? No sé, me gusta hacer masaje. Sí. ¿Que te hagan o hacer? No hay mucho de eso, hay muchas de esas. Cierto. ¿Regulante te gusta recibir masaje? Pérdida de tiempo. No, me gusta hacer masaje. ¿Hasta dónde? Me gusta. ¿Hasta dónde bajas cuando haces masaje? A la pucha, Arturo. A la pucha. Muy fuerte ya, Arturo. Pero ¿hasta dónde incluye el masaje? No, y acá en la espalda nomás así tipo acostado y le hago masaje. No, no, glúteos no, tampoco. Glúteos no. No, ya termina ya el masaje cuando ya viene a llegar ahí. Está bien. Ya. A ver, India Boraní tiene una pinta de que tiene como tres, cuatro cosas como para contar. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que la gente siempre me ve como una degenerada sexual? Dios mío, yo no dije eso. Qué fuerte. Yo, capaz, si lo que ves en el escenario. No sé, yo te diría, tenés cara de juguetona. ¿Por qué la gente siempre me ve con una... No, pero a mí me gusta dominar. ¿Sí? A mí me gusta ser la dominante. Venía a... Dominatrix. Dios mío. A la pucha. Se pone en 71 y... No, a la pucha. No, no, me gusta el dolor. Pero me gusta dominar. Dominar. ¿Metes uñas y con patina? Primero me gusta dominar y después qué me domino. Pero cuál es el fetiche, o sea, cuál es el divay que tenés, algún divay que hacés para la previa. Y eso, quiero controlar. ¿Y cómo controlás? ¿Te pones agresiva, India? No, para nada. No me gusta la agresividad, pero sí me gusta controlar y mandar yo. Ah, o sea, que todo lo que vos le decís, él tiene que hacer las posiciones. Exactamente. Pero no, qué sé yo, no lameo una axila, algo. ¿Qué? Se va a... Hay gente que hace esa idea. No, porque lo de dominar y demás. ¿Pero qué tiene que ver el dominar con la mera axila? No, pero para que sea así más raro. Algo, sí, algo así. Sí, algo rarizo. Algo tuyo, que sea para empezar el ambiente, o algo raro tuyo. Es que no tengo nada raro, por eso digo, porque la gente me... Mira, mira, como si fuera que voy a tirar, no sé, que soy, no sé, no sé. No nos acerciones. Eso es un poco reservada, no más. Sí. No, no, la verdad que soy muy normal, no más. No tenés jueguitos extraños. Me gusta, por ejemplo, taparle los ojos, por ejemplo. A la puta. Viste, viste que tenés. Bueno, porque eso es normal, no es lameo una axila. Lo que pasa es que con nosotros no es normal, India. Te gusta, ¿qué sé yo? Usar esposas. Yo nunca le vendé a nadie. También. ¿Por qué no? También, ¿por qué no? Siempre y cuando no genere dolor, porque a mí el dolor no... El dolor es lo que no es tu palo. Muy bien, muy bien. Buena respuesta, India. A ver. Piquito. Quiero que sea reina. Con tanta experiencia. Mi amor, Nati. Me amo, Nati, porque ella está en la clase del colegio. Me está sentiendo la respuesta a su compañera. No, no te quiero saber. No, no te quiero saber. No, no te quiero saber. Me interesa lo de Juanma. Claro, ella tiene más experiencia también. Juan Manuel Salinas, ¿tenés algo que quieras confesar en esta tarde? No considero que haya nada, que no hay, que considero que no hay rarezas. A eso me voy a decir. Creo que no hay nada peculiar. Yo en la intimidad, por ejemplo, con Daisy me gusta mirarle todo el tiempo. Mmm, romántico. Al final no es raro, dice. Pero mirarle desnuda. No es bolleurista nada más. Claro, su gesto, todo, todo. No es bolleurista. Muy fuerte. Yo me quiero pasar con Piquito. No me quiero perder nada. ¿Y ella qué te dice? Porque vos le decís, me imagino, te vas a tirar. Yo estoy, yo estoy, yo estoy bien. No, no. Pero está bien porque no hay mucho trabajo para Daisy. Me gusta. Sí, me gusta. No, igual le miraba ya. Sí, pero ustedes se van a contar que Nati está a punto de desmachar de la risa. ¿De qué no se te reís, Nati? Mirá, ya ahí también. Bueno, bueno, bueno. No, pero, pero, yo tengo, yo quiero saber. ¿Qué Piquito, pero te levantas de madrugada y miras a Daisy? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. La intimidad. Los fines de semana que yo siempre por costumbre me levanto medio temprano. Y ahí le miras. Y ahí está durmiendo. Le miro un rato. Dios mío, Piquito. Alamos un enfermo. Igual esos están medio locos ya, Piquito. Dios mío. ¿Pero por qué? Te voy a preguntar algo así directamente. Y mirarle así te calienta. Arturo, opa, es Piquito. No sé, pero esperad. ¿Cómo voy a dar estas intimidades? Pero le observo un rato. Qué gusto. Dios mío. Yo no sé cómo seguir este programa. Menos mal que no vean nada. El tipo, ¿viste? Es demasiado gusto ver el programa así. ¿Viste esas cámaras ocultas? Esas cámaras ocultas. Esas cámaras que suelen poner y le ves al tipo ahí en el medio. Sí. No, qué miedo. Los perros acá le tienen miedo ya a Juan Manuel. Sí, le miras. Le miras. No se crucen con Juan Manuel Salinas porque le va a mirar. Y ahora ya sabemos. Piquito te mira y preocúpate. Sí. O sea, Piquito te mira y tenés que estar preocupado. Sí, Piquito, qué malo que estás mirando. Qué mal, Piquito, es más lejos, más lejos. No, es así. En público cuando estoy observando algo no se van a dar cuenta. Pero, pero Daisy sabe eso. No sabe. O se va a enterar o no. No sabe. Se imaginó que le sale corriendo del vestuario. ¿Qué te pasó? Piquito me está mirando. Piquito me mira. Bueno, por último, César Gustavo. Yo no sé decir, un poco agresivo. Dios mío. Qué miedo. Qué. 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 Ay. Así, así lo voy, tengo que alcanzar bien. Un beso francés le dicen algo. Así le dicen. No, pero no es así, lengua con... No, yo quiero la lengua. ¿Vos querés que saquen sus lenguas para... Dejá mi cargo. Y no siempre. O sea, la lengua está ahí al aire y vos, Fran. Sí, claro, yo me voy y... Sí, un poco. Saca tu lengua, saca tu lengua. Dios, rara. Pero ahí pira. Yo conozco. Yo estoy casi arrepentido de hacer este. Yo conozco una... Sí. Piraña, yo quiero saber de piraña. O sea, es que yo conozco así, último, sí. Y de Arturo. Ah, Arturo ya contó. Sí, ya contó. Conozco a una persona que quiso incursionar en este fetiche del tema de las axilas. Porque dice que hay axilas lindas. ¿Te contó un amigo, César? Me contó un amigo. Ah, muy bien. Y dice que incursiona, era su primera vez, lamiendo axilas y hace la primera ramida y sintió el desodorante. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero a dónde se va a sentir? Pues más vale que sienta desodorante que otra cosa. Mejor que sienta desodorante. Sí, culo. Dentro de todo se salvo. Hay que... Tienen que tener sus medidas al momento de... Ay, claro. Ay, Dios mío. Claro. Pero... ¿Tú lo de su parlema está muy malo o...? No, no, no. Ah, me asustaron todos. No.